Bienvenido al Veneno Sport, tu canal, mi canal, el canal de todos. Ayer sigue la fiesta y la suscripción, te dije suscríbete porque te tengo un súper especial regalito sin miedo y sin cháchara. El equipo de Oklahoma y Utah ya, la alta, el over, que mantequilla, hicieron casi 260 puntos y eso se respeta, eso sí es un súper especial. Te dije, vamos a ganar el súper especial por más de 50 puntos, pero era una alta lo que le dimos y se dio de manera contundente la alta del Veneno Sport. Esa era nuestra súper directa regalito para mi gente de la suscripción. También le estuvimos indicando en la suscripción la morochita que fue el equipo de New York Knicks. Lamentablemente ganó. No, ellos no juegan para el Rulay de Las Vegas, ellos no juegan para eso, ellos juegan para ganar. Ganaron. Es más, estaban ganando hasta por nueve el último minuto y después, bueno, pérdidas de balón, falta pérdidas de balón. Ellos ganaron igualito. Dirán ellos, nosotros ganamos, ganaron por cinco puntos, pero nosotros nos afectó la parte de la suscripción, la morocha. En la parte de YouTube le estuvimos indicando lo más fijo. Te dije, sale a la calle, comparte el video, no seas egoísta para que también otras personas obtengan esa información. El equipo y sigue la fiesta con lo más fijo de YouTube, por supuesto, de la suscripción es normal, pero de YouTube sigue la fiesta también, hermano. Te indicamos el equipo de Minnesota como lo más fijo, especial, sin miedo y sin chachara. Un regalito pronóstico en la parte del deporte de la NBA para ustedes, el equipo de Minnesota. Te dije, van a destruir al equipo de Memphis de manera contundente. Por 15 puntos estuvo ganando el equipo de Minnesota. En la NBA también les indicamos el equipo de New Journey. Sí, ganaron y hasta fácil por cinco puntos, pero bueno, ellos no juegan para dar logro lamentablemente para nosotros. En la NHL volvimos a las altas de la NHL y Cachúo estuvimos acertando esa alta en 6.5. Hicieron siete goles en el segundo tiempo y ya estaba la ya estaba la alta lista, señores. Y eso se respeta. Nos favorece la alta en la NHL, pero no todos los días hay un hay un pronóstico que yo pueda decirle que esta alta se da. No todos los días, pero cuando sale la alta del veneno es por eso se respeta en la NHL. Te gustó lo más fijo de la suscripción? La alta de Utah ya con Oklahoma fácil, no que ya va déjame ver que a veces. Y te gustó la alta de el regalito que sigue dando el regalito el veneno es por a ustedes por compartir el video, por enviar la información por WhatsApp, por Telegram, por donde ustedes quieran estar, por Facebook, por por todo lado. El veneno es por se los agradece con un súper especial hay papá y lo vamos a seguir matando. Nos vamos con la información de la NBA, el equipo de Brooklyn contra los Lakers, Zoom contra New Orleans. Un bonito juego va a ser este de Zoom con New Orleans y en la NHL tenemos a New Jersey con Columbus. Vamos por la información. El equipo de Brooklyn en puntos anotados está de número 18, igual que los que los Lakers en tiro de campo de número 26. Los Lakers están muy bien de número 7 en triple de número 11. Los Lakers están de 27 en rebote de número 2. Brooklyn, el equipo de Lakers está de número 20. Brooklyn tiene una racha perdedora, por supuesto, o negativa de cuatro juegos, hermano. Y de los últimos diez juegos ha perdido nueve, solo ha ganado uno. De los últimos diez juegos ha perdido nueve, solo ha ganado uno. Está grave este equipo, está grave. Pues mira, algo que me asombra es que Brooklyn estuvo cuatro juegos jugando en su casa. Ellos perdieron, perdieron casi todos los juegos. Solamente ganaron uno, el de Oklahoma, 124 a 115. Ya venían de perder. Después perdieron con Portland, 134 con Portland, 134 a 127. Después pierden con Cleveland en su propia casa, te estoy hablando. 111 a 102, después se va con Miami, sigue jugando en su propia casa. 96 a 95, vuelve a perder en su propia casa. Se va como visitante con un equipo mediocre como es Portland y sigue perdiendo 105 a 103. Que por cierto, ellos como visitantes no son ganadores. Hoy van a jugar como visitantes. Ellos han ganado seis, pero han perdido 14, señores. Así que pendiente con esa observación. Los Lakers, ellos tuvieron una racha perdedora. Su propio jugador, LeBron James, habló mal de su equipo. Él decía que daba asco el equipo de los Lakers. Había una mala conexión con su entrenador. Ya ellos hicieron la pase. Desde que ellos empezaron a hacer ese tipo de pases, de hacer un equipo feliz, agradable. ¿Me entiendes? Ellos empezaron a ganar. Ellos sus últimos seis juegos han ganado cuatro. Y entre eso le ha ganado al equipo de los Clippers. De los Clippers. Tenés que saber lo que te estoy diciendo. Después le ganaron a Dallas, que es tremendo equipo. Y después le ganaron a Oklahoma, que es uno de los mejores equipos de la NBA. Entre otros, ellos siguieron ganando. Te traigo estos tres, porque son tremendos equipos que están ganando. Y los Lakers lograron vencer a estos equipos, señores. Ellos, el entrenador puso, porque no lo tenían como titular. Ellos, desde que se llevaron a Rivex y a Rouser, que por cierto, Rouser está promediando 29 puntos por juego. Sus últimos seis juegos, desde que lo colocaron como titular. Entonces, como que consiguieron la clave. Entre Rivex, Rousers, ¿verdad? LeBron, Jem, Anthony, como los titulares. Señores, ellos han logrado ganar. Por cierto, en la casa de los Lakers, le ganaron a Oklahoma. Fácil, no es fácil ganarle al equipo de Oklahoma. 112 a 105. Le ganaron a Dallas. Fácil en su casa. 127 a 110, señores. Van a seguir jugando en su casa. Tienen dos días de descanso, tranquilito, relajado. Su equipo completo, la única forma que en última hora no juegue LeBron, Jem, no juegue Anthony. Y a eso sería otra cosa. Pero hasta ahora, todos van a jugar. Desde que se hizo esta combinación de Rivex con Rousers, como titulares, el equipo cambió. Ellos en su casa son ganadores. Es difícil ganar en la casa de los Lakers. Si no, pregúntale a Clippers. Si no, pregúntale a Dallas. Si no, pregúntale al propio Oklahoma. Ellos tienen 15 juegos ganados en su casa. Solo han perdido 7. Se van a enfrentar con un equipo que solamente ha ganado 6, pero ha perdido 14. Un equipo que de sus últimos 10 solo ha ganado 1, señores. Y lo que me preocupa es que ha sido vencido dos veces. No fue una casualidad. Dos veces por el equipo de Portland, que es un equipo inferior al lado de los Lakers, señores. Entonces, eso me tiene un poco preocupado. Seguimos. El diferencial de los Lakers está menos uno y el diferencial de Brooklyn está menos dos. Eso fue una racha que tuvo los Lakers, que estuvo perdiendo, que fue cuando dijo LeBron James. Yo veo otros Lakers. Yo veo, yo veo otros Rousers. Mira, por cierto, a Rousers lo iban a vender. Ya estaba a punto. Ya fuera, 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 fuera. Cuando hicieron ese cambio, que hablaron con su entrenador, se pusieron de acuerdo. Porque ahora son felices, ahora se aman. ¿Me entiendes? Ahora llaman. ¿Está disponible Rousers? No, no está disponible. Cuando ya lo querían sacar, lo querían vender por lo que le dieran. ¿Sabes? Por lo que le dieran. Ahora, Rousers, quiero a Rousers. No, no está disponible Rousers. Lakers será el primer veneno para el día de hoy. Si yo no puedo parar el Clipper, no lo puedo parar Lala, no lo puedo parar Oclauma. Lo va a parar el Brooklyn. Que me gane, hermano, que me gane. Mañana, mañana jugamos otro ballet, señores. Así que vámonos con los Lakers. Las Vegas lo tienen en 6.5. Vamos a llevarlo solamente dos. Quítale dos nomás a 4.5. Y quedamos con un buen dividendo, señores. Los Lakers en su casa. Va a ser difícil que Brooklyn le gane a los Lakers. Se va a arrepentir haber tocado las tierras de los Lakers. Pero, hermano, si en su casa no gana. En su casa no gana Brooklyn. Ahora se va como visitante. Ya perdió su primer juego como visitante con el equipo de Portland. Con él perdió. Que Portland, mira, lo han destrozado los últimos juegos al pobre Portland. Entonces se va ahora como visitante a la casa de los Lakers. Es una franquicia ganadora. Es una franquicia de campeón. Y campeón es campeón. Y eso se respeta. Lakers será el primer veneno para el día de hoy. Lo vamos a matar el día de hoy. Se nos salvaron ayer. Zoom ganó. Lamentablemente no dio los puntos. No. Los New York Knicks, quise decir. Nos vamos con el equipo de Zoom y New Orleans, señores. Puntos anotados. Zoom de número 13. El equipo de New Orleans de número 10. Tiro de campo de número 9. Muy bien. New Orleans de número 8. Triple de 25. El equipo de New Orleans de 14. Aquí te voy a hacer una pausa. Estos dos equipos en la parte de los triples han mejorado muchísimo, hermano. Muchísimo. Tanto así que el último juego de New Orleans metieron 25 triples. Ellos han venido mejorando mucho la parte de los triples. Moca con eso. Seguimos. Rebote de número 18. New Orleans de número 9. Asistencia de 16. Y New Orleans de número 11. Ambos equipos. Ambos equipos. De sus últimos 11 juegos. Han ganado 8. Estos equipos están ganando. Están haciendo puntos. Están jugando bien. Dígame Zoom. Zoom. El último juego perdía por 22 puntos aproximadamente. Y al final terminó ganando 100. Ya vamos a buscarlo aquí. 119 a 117. No es fácil hacer eso. No es fácil. Eso lo hizo el equipo de los Zoom. Los últimos 5 juegos que ha tenido el equipo de Fini Zoom con New Orleans. Ellos han dado la alta, señores. De los últimos 5. Solo se ha dado una baja. 4 han sido altas, señores. Por cierto. Esta alta me gusta. Ellos están haciendo una combinación. Tanto que en sus últimos juegos hicieron 25 triples. Entre Hawking, McCollum y Murphy. Ellos. Mira. Están dándole el balón a Ingram y a Williamson. En la parte interna. Ellos se ponen por fuera. ¿Verdad? Tanto McCollum, Murphy y Hawking. Ellos sacan el balón. Ellos sacan el balón. A quien se lo pone. Esa es la estrategia que están utilizando. Ellos. Ellos habían decaído un poco con los triples. El equipo de New Orleans. Pero han mejorado. Los últimos juegos han mejorado muchísimo. Oye, te voy a decir algo. El equipo de. El equipo de New Orleans. Sus últimos 10 juegos como visitantes han ganado 8, hermano. Están ganando. Están jugando un buen basquetbol. Y yo creo que entre Fini Zoom. Que también lo está haciendo bien. ¿Verdad? Que Fini Zoom como visitante es ganador. 10 ganados. 7 perdidos. New Orleans es ganador en su casa. 13 ganados. 8 perdidos. Es un equipo que se va a dar la alta, hermano. Allí te lo dije. En la suscripción. Que era lo más fijo. El equipo de Oklahoma con Utah ya. Me daba para que yo hiciera muchos puntos. Por la forma como ellos estaban jugando. ¿Me entiendes? Los últimos juegos. Así lo está haciendo Fini Zoom con el equipo de New Orleans. Los últimos juegos. Los están jugando de manera ofensiva. Y tantos que se están trabajando mucho bajo los triples. Ellos venían decayendo en la parte de triples. Ya han venido mejorando muchísimo en la parte de los triples. Yo voy a jugar esta alta. Me gusta muchísimo la alta. Está en 236. Vamos a llevarla a 233. Más que suficiente, señores. Y sigue pagando un buen dividendo. Usted ve. Si lo quiere llevar a menos 200. Puede seguir bajando. Pero yo te lo voy a dejar con un buen dividendo en 233. Yo te traigo información. Tú decides con tu bolsillo. Tú decides cuánto te quieres quedar con tu bolsillo, señores. Así que Zoom New Orleans será el segundo veneno para el día de hoy. El over. La alta. Me gusta muchísimo. Como se lo dije ayer. Que era lo más fijo de la suscripción. La alta de Oklahoma y Utah ya. Y fue la alta. Más alta de todos los juegos, señores. Ay, papá. Lo vamos a seguir matando con ese súper especial. Y eso se respeta. Hermano. Eso vale. Mira. Vale. En un día. Date yo mi información. En un día. Vale menos que un dólar. Menos. Uf. En un día. Entonces. Vámonos con esta información. Suscríbete. Más 58412. 6703931. Así que vámonos con el equipo del Zoom y New Orleans como el segundo veneno. La alta. El over. Nos vamos en la NHL. Señores. Volvimos a la alta. Y aceptamos la alta. Gracias a Dios. No habíamos quedado con los juegos a ganar, a ganar, a ganar. Y no fuimos muy aceptados por esa parte. Teníamos mala suerte. Por decirlo así. Pero bueno. Ya regresamos a la alta. Y aceptamos la alta. Del equipo de Toronto. Hoy. Vamos a jugar el equipo de New Jersey. Con Columbus, señores. En su ofensiva. El equipo de Columbus 3.0. El equipo de Columbus es un equipo que muy poco gana. ¿Verdad? Pero mete gol. Solo que le hacen más goles. En su ofensiva 3.0. El equipo de New Jersey también tiene una buena ofensiva. Mira. Yo recuerdo que cuando New Jersey estaba perdiendo su último juego. En dos. Mira. En un minuto con 30 segundos. Metieron dos goles rapiditos. Dos goles. Eso fue en el tercer cuarto. Y casi se da la alta. Sin haber metido gol en el primer cuarto. Sin haber metido gol en el segundo cuarto. En el tercer cuarto casi se da la alta. Columbus es menos defensivo hermano. Es menos defensivo que el equipo de Montreal. Y New Jersey es más ofensivo que el propio Columbus. 3.43 de 3 goles a 4. Igual que Columbus prácticamente. En su defensa. Los dos. Uno es más malo que otro. El equipo de New Jersey. New Jersey le hacen de 3 a 4 goles o más. 3.48. ¿Verdad? Y el equipo de Columbus es preocupante. 3.73 hermano. Recibe 4 goles o más. Casi siempre. Ellos sus últimos cuatro juegos. Tres han sido altas. Que por cierto. Sus dos últimos juegos han sido súper altas. Uno terminó 6 a 3. ¿Verdad? Y otro terminó 4 a 3. ¿Verdad? Y de sus últimos cuatro. Tres han sido altas. Me gusta muchísimo esta alta. Por cierto. Con el equipo. El equipo de. De. Hablo. De. Le ganó. A Vancouver. 4 a 3. Perdió con Seattle. Pero le metió 4 goles. Colum. 4. Es mucho el monkey. Pero Seattle le metió 7. Con Winnipeg. Le metió 5. Winnipeg. Con Minnesota. 4 a 3. Le ganó. Ellos hicieron 3. Pero le hacen más. Porque su defensa es mala. Le hicieron 4. Y con Philadelphia. Le metió 3 goles a Philadelphia. A Philadelphia. Le metió 2 goles. Voy a jugar esta alta. Y se la voy a indicar. Como el tercer. Veneno. Para el día de hoy. Columbus. New Jersey. En 6.5. Más que suficiente. Señores. Ay papá. Lo vamos a matar el día de hoy. ¿Cuál es mi súper especial? Aquí llegó. Manito. Suscríbete. Dale a la campanita. Para que YouTube te notifique. Cuando el veneno suba un video. Y de esa forma. También estarías apoyando. Este trabajo. Señores. Vámonos con el súper especial. Que está imbatible. Y así también te tengo uno. En la suscripción. Ya está listo. Lo que esperamos es. Quién va a jugar. Quién no va a jugar. Qué está pasando. Última hora. Pero ya está listo ya. Perdón. Nos vamos con el equipo de los Lakers. Sin miedo. Y sin chacha. Hubo cambio de titulares. Señores. Ahí lo pusieron. River. Russell. Lebron James. Anthony. Y eso se transformó. Mi hermano. Son otro equipo. Tanto así. Que Russell no metía una. Lo estaban vendiendo a Russell. Lo estaban regalando. Prácticamente. Y cuando vieron que empezó. 29 puntos por juego. Sus últimos seis. Se quedó. Mira. Está Russell. No. Mi hermano. Bloqueado. No está a la venta. Se va a quedar con nosotros. Los Lakers. Será. El súper especial. Regalito. Para mi gente. Señores. Sin miedo. Y sin chacera. Encontraron ya. La clave. De ganar. El equipo de los Lakers. Y yo. En su casa. Yo voy a jugar en contra. Con un equipo. Que ha perdido. Nueve. De su último diez. Y jugando en su casa. Ha perdido cuatro consecutivos. No. No hermano. Eso. Se lo dejamos. A otros señores. Lakers. Será. Lo más fijo. Y especial. Sin miedo. Y sin chacera. 4.5. Más que suficiente. Y así. Te tengo uno. En la suscripción. Más 58. 412. 670. 39. 31. La alta. Sigue. Sigue la rachita otra vez. De la súper directa señores. Un día antes. Los Clippers. Hermano. Menos 115. Super especial. Ay papá. Los Tister españoles. ¿Cuáles son los super especiales de ellos? Menos 400. Menos 350. El veneno. Menos 120. Menos 130. Menos 110. Y eso. Se respeta. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Apórtate bien. Y no mire a quien. Bye.